¿Qué es la camada? Esa camada, esa generación me ayudó a dar un salto cualitativo en mi vida muy grande, tanto a nivel personal, intelectual y profesional en el juego en sí, enorme, porque son jugadores que están, como decís vos, por encima de la media, no argentina, sino mundial, y para los cuales tenés que tener un nivel de preparación acorde a sus requerimientos, que no es que el jugador venga y te diga yo quiero, no, pero su andar solamente provoca que vos tengas que estar a la vanguardia de la dirección técnica, en este caso, porque si no quedás como totalmente afuera. Sí reconozco que fui un bendecido y que, bueno, la vida me puso en un lugar tan mágico que es un lugar que trato de agradecer y respetar todos los días dando lo mejor de mí cada vez que hago algo, sea con chicos como ahora o sea con los grandes, porque es como que siempre estuve comprometido con lo que hago, pero a partir de todas estas cosas que me tocaron vivir, de esta situación tan especial que me tocó comandar a una generación como esta, es como que mi compromiso se agrandó más todavía, sobre todo pensando en mis colegas, que hay muchos de un nivel excepcional que no han tenido ni quizá no van a tener la oportunidad que tuve yo, y por respeto y admiración hacia ellos, doy lo mejor que puedo cada día, sea lo que sea, sea una nota, sea un entrenamiento de un campus con chiquitos de ocho años, o sea la seguridad argentina en un torneo mundial. Yo creo que los Ginovili, los Scola, los Oberto y tantos otros, han dejado muy claro el legado, sobre todo algunos aspectos que tienen que ver con con el compromiso, con la solidaridad, con la falta de egoísmo, con el no miedo a perder, el no miedo a ganar tampoco, o sea, me parece que Campasso, la Provito, la DEC, Brusino, Delía, varios de ellos, Garino, han tenido la suerte de convivir con ellos en los últimos años, en sus salidas, ahora en Río, con Scola, Delfino, Nocioni, Ginovili, ha sido un posgrado muy grande para ellos, y no tengo duda de que la nueva camada tiene esos valores, tiene esa idea, y es competitiva. Ahora, después pretender que juguemos igual que ellos, o mejor, o que ganemos una medalla de bronce o no, es todo muy relativo, nosotros podríamos haber errado algún tiro, cuando fuimos medalla de oro en Atenas, yo no estaba, pero fue magnano, y podríamos haber errado en algún partido los últimos dos tiros, y salir séptimos, y a lo mejor estaríamos hablando diferente, esto es muy finito, o la palomita de mano que no entre, y te cambia el resto del torneo, y sin embargo se logró, o Nocioni también podría haber metido el tiro en España, en Japón, y éramos campeones del mundo, y estaría todavía mucho más crecido todo. Después la competencia te ponen en el lugar que tenías que poner, lo importante es que vos, lo más importante, más allá del legado de los valores que hablábamos de la generación durada, es eso, y que se consiguió una idea, o sea, Argentina, hay una manera argentina de jugar, que nos queda cómoda a nosotros, no sé si la copia otro país, pero que tiene que ver con nuestra impronta, con nuestra idiosincrasia, con nuestra manera de ver el juego, con nuestro biotipo también, hemos encontrado una modalidad, hemos encontrado una forma, un mix sudamericano-europeo, que nos ha dado muchos resultados, y que estamos tratando de mantenerlo, y creo que eso es la clave. Después la posición en cada torneo, a veces ni siquiera depende de vos.